Bueno, vamos a empezar. Es que estaba viendo si podía leer porque se me olvidaron mis lentes, pero sí, creo que sí alcanzo a leer. Sí, ay, qué burra, pero bueno. Bien, vamos a empezar. Buenas tardes. La clase pasada, bueno, nos quedamos en cómo se había perdido Tenochtitlán como este día glorioso para los españoles, que fue el 15 de agosto de 1521. Y para los mesoamericanos, pues la verdad fue una fecha verdaderamente triste. Les voy a leer un pedacito. Obviamente, de la opinión de Cortés ante este día maravilloso. Y les voy a leer un pedacito de un libro que a mí me parece extraordinario, que se llama La visión de los vencidos, que es una recopilación de las relaciones indígenas de la conquista, que lo hizo el señor León Portilla. Entonces, para que veamos, bueno, siempre hay un ganador y un perdedor, ¿verdad?, en cualquier historia. Pero, entonces, vamos a empezar con Cortés. Cortés. Y Cortés dice, Y los bergantines entraron de golpe por aquel lago y rompieron por medio de la flota de las canoas y la gente de guerra que en ellas estaba, ya no osaban pelear. Y plugo a Dios que un capitán de un bergantín, que se dice Garciolguín, llegó en pos de una canoa en la cual le pareció que iba gente de manera. Y como llevaba dos o tres ceros en la proa del bergantín e iban encarnados en los, no, encarando en los de las canoas, hicieronle señal que estaban ahí y el señor que no tirasen y saltaron de presto y prendieronle a él y aquel Cuauhtémoc y aquel señor de Tacuba y a otros principales que con él estaban. Y luego el dicho capitán Garciolguín me trajo ahí a la azotea donde estaba que era junto al lago el señor de la ciudad y a los otros principales presos, el cual como le hice sentar, no mostrándole riguridad ninguna, llegóse a mí y díjome en su lengua que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos hasta venir en aquel estado que ahora hiciese de él lo que yo quisiese y puso la mano en su puñal que yo tenía diciéndome que le diese de puñaladas y lo matase. Y yo animé y le dije que no tuviese temor ninguno y así preso este señor, luego en este punto cesó la guerra a la cual plugó a Dios nuestro señor, dar conclusión el martes día 13 de San Hipólito, 13 de agosto de 1521, el día de San Hipólito. Obviamente para él era todo felicidad. Ahora vamos a leer un pedacito de lo que dicen las crónicas de las cuales vamos a hablar o vamos a leer, son tres. Una es los informantes de Sahagún, que esas son muy importantes, otra es la relación de Alba Islizóchil, que hablaremos de él en su momento, y otro de Chimalpáin. Voy a leerles nada más, digo porque es mucho y no tenemos tiempo para leer, pero les voy a decir la descripción épica de la ciudad sitiada. Esta descripción la hace un hombre, la escribe en 1525 y es anónimo, no conocemos exactamente quién fue el que lo escribió. Y dice, y todo esto pasó con nosotros, nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos, con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, desechas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están los ascos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si viviéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia, una red de agujeros. Con los escudos fue un resguardo, pero ni con escudos pude ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticranos salitrosos, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra, empolvo, usanos. Comimos la carne apenas sobre el fuego, estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne de allí, la arrebataban en el fuego mismo, la comían. Si nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Basta de un pobre era el precio solo dos puñados de maíz, solo diez tortas de moscos, solo era nuestro precio veinte tortas de gramos salitrosas. Oro, jade, mantas ricas, plumaje de quetzal, todo esto que es precioso, en nada fue estimado. Solamente se echó fuera del mercado a la gente cuando ahí se colocó la catapulpa. Ahora bien, a Cuauhtémoc le llevaban los cautivos, no quedan así. Los que llevan a los cautivos son los capitales de Tlaxcala, no, Tlacateco. Y de otro le abren el vientre, les abría el vientre, Cuauhtémoc sin, en persona y por sí mismos. Obviamente es una desolación terrible, dice la ciudad vencida. Este fue el modo como feneció el mexicano, el Taltelolca. Dejó abandonada su ciudad, allí en Amizac fue donde estuvimos todos. Y ya no teníamos escudos, ya no teníamos macanas y nada teníamos que comer, ya nada comimos. Y toda la noche llovió sobre nosotros. Obviamente, pues es una tragedia para ellos, ellos recuerden que eran el pueblo más importante, con una fuerza militar increíble y que siempre habían sido los dominadores. Entonces, por supuesto que todos los escritos que vamos a encontrar son así, de desolación, de tristeza. Los otros los buenos son de gozo y de alegría, porque gracias a Dios, el día de San Hipólito habían conquistado esta gran tierra. Entonces, de esta manera se va a dar inicio a lo que platicábamos la vez pasada, lo que vamos a conocer como la colonia. Al principio, la clase pasada dijimos, el gobierno lo va a sustentar Cortés con otras dos personas, que eran Chirinos y Sandoval, y con ellos al frente, el gobierno de este hombre va a establecer y lo primero que va a hacer es ordenar este país. Si se acuerdan, dijimos que se creó un ayuntamiento que se salió de la Ciudad de México, se fue y creó un ayuntamiento en Coyoacán. Y este ayuntamiento funcionó mientras se rehabilitó la Ciudad de México para regresar y crear el tercer ayuntamiento, que será el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Se disuelve el mundo, que es el de Coyoacán, y a partir de ese momento, el único que va a funcionar será el de Coyoacán. Un ayuntamiento tiene como función el gobernar realmente y establecer, digamos, la administración del país. De esta forma, estos ayuntamientos que se crean, al frente va a estar Cortés y él va a empezar a gobernar. ¿Qué es lo que hace Cortés? Bueno, lo primero que va a hacer es, por supuesto, tratar de organizar la Ciudad de México, limpiarla, hacer los planos, inmediatamente va a escribir, va a llamar, tanto a las Antillas como a España, para que le envíen, por supuesto que lo primero que pide son los grandes evangelizadores, pero también pide semillas, plantas, ganado, todo lo que él considera que es necesario para la creación de esta nueva, de esta nueva, Nueva Esplanando la Redundancia, o este nuevo gran territorio que había conquistado para su rey. Cortés, otra de las cosas que va a hacer es, va a tomar o va a propiciar la creación de las distintas ayuntamientos, cada una de las ciudades que se va a ir conformando, van a ir estableciendo su ayuntamiento, pero él, en lo personal, va a tomar, como que va a cuidar o va a resguardar a los indios, y entonces, sobre todo a los que lucharon de su lado, y entonces los caciques y los grandes generales o los grandes hombres jefes de estas tribus, a ellos se les va a nombrar los representantes de sus pueblos, de tal manera que en México o en la Nueva España se conformará una Nueva España un poco, digamos, disímbola, porque habrá ciudades con características españolas, quiere decir, con un gobierno establecido según las normas españolas, pero también tendremos ciudades indígenas o indias en donde estarán o se valerán de sus rituales y de sus formas de gobierno. Estas ciudades son muy protegidas, sobre todo la de los tlaxcaltecas. Entonces, así va a quedar, obviamente, un México un poquito diferente. En estas ciudades se marcaba tanto la diferencia que muchas veces hasta lo que ellos comían o como vestían era totalmente diferente. En las indias se seguía comiendo tortillas, en las españolas se empezó a comer el pan. Entonces, así es como él empieza a gobernar. Realmente, a Cortés lo que más le va a interesar o en lo que más va a poner énfasis, no va a ser tanto en el gobierno, sino va a ser en las expediciones para encontrar y buscar nuevos lugares. Por eso, en 1522 ya se había descubierto el pánuco, o sea, empiezan a ser muchos viajes y todos los viajes se van a hacer desde el centro de la ciudad, de tal manera que se va a empezar a conquistar por Nueva España. Nueva España estaba representando al rey de España. Entonces, de esta forma empiezan a ser las distintas expediciones. Y la primera es en el pánuco, en 1522, y va a haber otra expedición muy importante en 1522, que va a ser la de las igueras. Las igueras, o sea, bueno, la gente empezó a irse a distintos lados. Uno de ellos es Vasco de Gama, no es cierto, el Nuño de Balboa, y se viene a lo que sería Panamá. Entonces, desde aquí de Panamá empiezan a hacer recorridos hacia lo que sería el norte de Panamá. Y había una gran leyenda, que en las igueras había unas riquezas enormes, y que había, o sea, así como lo que habían encontrado en Tenochtitlán, ¿verdad? Entonces, los que estaban en Panamá decidieron empezar a ir a reconquistar o a conquistar todos estos lugares. ¿Cuándo le llega la noticia a Cortés? Obviamente, Cortés era un hombre sumamente envidioso, bueno, o quería tener todo el poder y tener todo el control. Entonces, es un hombre que lo primero que va a hacer es no permitir o no querer permitir que esto sucediera. De tal manera que manda a uno de sus lugartenientes, que se llamaba Cristóbal de Olid, y le dice, ve a ver qué está pasando en las igueras, y conquístalo a nombre de nosotros, y no que los otros lo conquisten. Porque obviamente, de esta manera, a los oídos de Carlos V iba a llegar que estas conquistas habían sido hechas por Cortés. Entonces, Cristóbal de Olid viene a Veracruz, llega a Veracruz, se embarca en Veracruz, pasa por Cuba, y cuando pasa por Cuba, Diego de Velázquez lo convence y le dice, deja de hacer cosas por Cortés, ahora las conquistas hazlas por ti mismo. Lo convence, entonces él llega aquí a las igueras y va a tratar de conquistar por sí mismo. Como se tardaba mucho, y como realmente, digamos que Cortés se empezó a poner muy nerviosito, Cortés decide enviar a otro de sus grandes gentes para que viera qué era lo que estaba pasando. Este señor se llamaba Francisco de las, y lo manda. Entonces, como también se tarda, en 1524, Cortés decide ir él personalmente a ver qué estaba sucediendo en las igueras. Cortés hace una peregrinación o un caminar verdaderamente de penuria, va acompañado, por supuesto, de los grandes jefes mesoamericanos, entre ellos lleva a Cuauhtémoc, lleva al señor de Tlalocan, entonces se lleva a todas estas gentes y también va a la Malinche. Ahorita vamos a hablar de todo. Entonces, él se va y entonces en su caminar llega a las igueras, pasan todas las penurias que se puedan imaginar, porque se va por tierra. Entonces, llegaba, había pueblos muy perdidos, no había comida, muchísima gente se murió, llevaba tameme a los que iban cargando todo, pues las armas y la comida y todo esto, llevaba el ejército. Bueno, total, llegó bastante diezmado a lo que las igueras en la actualidad son duras. Entonces, llega a esta región y cuando llega, por supuesto, llegó demasiado tarde, porque el señor de las casas ya había controlado la revuelta, ya había controlado todo, ya había castigado a Cristóbal de Olir y ya se había conquistado en su nombre. Bueno, verdaderamente ya contento, regresa y cuando viene de regreso, ahí sí ya se viene por barco, cuando viene de regreso en unos lugares que estaban muy cerca de Campeche, en un lugar que se llama, ahorita les voy a decir cómo, Isaac Canac, aquí decide matar y ahorcar a Cuauhtémoc. Obviamente, esto, después de un año, siete meses que había salido de México, es el 25 de diciembre de 1526, él alega que mata a Cuauhtémoc y además mata al señor que venía con él, que era Tlalquetzalcóatl, no, Tlalquetzalcóatl, este señor venía con él y también lo mata. Y él alega que le habían dicho que iba a haber una sublevación por parte de Mesoamérica y que lo estaba organizando Cuauhtémoc. Por supuesto, ni los mismos españoles le creyeron. Muchos de ellos empezaron a cuestionar pues su crueldad o su actitud cruenta por haber matado a estos hombres. Acuérdense que Cuauhtémoc tiene los pies quemados, entonces realmente pues no era así como un enemigo enemigo, pero por otro lado se cree que él lo mató, bueno, aquí en su libro él dice eso, que porque realmente pensó que iban a haber un levantamiento y que él no quería que esto sucediera. Entonces, otra de las cosas que se cree es que Cortés pensó y estuvo verdaderamente convencido de que si alguien tenía los elementos para establecer o para hacer una sublevación, era Cuauhtémoc. Entonces, prefirió matarlo y así deshacerse de él. Cuauhtémoc, perdón, Cortés regresa ya con él asesinado en el camino, ya un poquito más adelante, casa a la Malinche con uno de sus grandes, pues ahí jefes, la casa con él. Esta boda parece ser que se hizo cuando este señor estaba totalmente borracho. Entonces, de tal manera se demalinche. Él cuando llega a México, obviamente en México, si se acuerdan dijimos, ya había traído a su esposa que la había traído de Cuba. Entonces, él ya tenía resolucionado su problema. Cuando llega a México, va a gobernar ya muy poco tiempo. Realmente Cortés, para haber sido el gran conquistador de México, pues no gobierna tanto, porque si digamos, llegó, entró en agosto de 1521, en 1524 se fue, regresa a mediados de 1527, y cuando él regresa ya tiene un problema político muy fuerte y sale del país. Entonces, realmente gobierna, digamos, unos tres años, así, en serio, en números totales. Entonces, él cuando llega a México, a la Ciudad de México, va a entrarse con la sorpresa, varias sorpresas. Diego Velázquez es un hombre que verdaderamente nunca se va a quitar de una espina, que fue el que Cortés lo haya desobedecido, y que la conquista de este gran país se haya hecho a su nombre y no al nombre de él. Entonces, en una ocasión, Diego Velázquez viaja a España, y en España, cuando llega a España, el rey Carlos V no estaba en España, sino que se encontraba en Alemania. Entonces, decide ir a Alemania, entonces se van a Alemania, llegan a Alemania, y en Alemania se va a encontrar con otro señor que tampoco crean que era muy, muy amigo de Cortés. Este hombre era un obispo que se llamaba el obispo Rodríguez de Fonseca. Entre dos, entre Velázquez y Rodríguez de Fonseca, le estuvieron diciendo a Carlos V que, por supuesto, que por supuesto, Cortés no había enviado todo el oro que se había recabado para la corona, sino que se había quedado con un pedazo muy grande. También le empezaron a decir que de las partidas o del dinero que Cortés recibía, con los tributos y con lo que empezó a recabar, él gastó una cantidad enorme de dinero para reconstruir la ciudad de Tenochtitlán. Y le dijeron, va a reconstruir una ciudad mucho más hermosa que las ciudades, y con más lujo, y con más joyas, y con más todo, que las ciudades de España. Entonces, por supuesto, le meten una espina fuertísima en el corazón. Esta espina terrible que va a tener, pues obviamente lo primero que hace es decidir enviar a la Ciudad de México a unos, lo que nosotros conocemos como los jurados, la gente que viene a hacer los juicios, y le viene a hacer los juicios de residencia a Cortés. Por eso, cuando Cortés regresa de las Cibueras, ya estaba aquí el primero de los que le iban a hacer el juicio, que se llamaba Luis Ponce de León. Cuando Cortés llega, lo saluda, le dice, buenas tardes, cómo estás, se ven muy contentos, pero obviamente le dice, vengo a hacerte un juicio de residencia. ¿Qué es un juicio de residencia? Los juicios de residencia son los que se les hacen a un determinado persona, en este caso a Cortés, como abuso del poder, o abuso de los bienes que estaba administrando. Entonces, dice que le van a hacer un juicio de residencia, de hecho, un poco que lo mete a la cárcel. Entonces, él decide irse. Cuando él llega, su esposa, Catalina Juárez, estaba verdaderamente grave y se muere. Entonces, los juicios también empiezan a darse, porque dicen que la mató. Por supuesto, en el jurado, les juro que están escritos, hubo gente que subió al estrado y decía, sí, yo lo vi cuando tenía las manos puestas, sí, yo vi cómo tenía lastimado y marcado el cuello. La realidad de todo esto que estamos platicando es era muy difícil establecer un gobierno y un gobierno fuerte y determinado en un país o en un territorio nuevo en donde se acababa de conquistar. Todos los conquistadores, acuérdense, sienten merecedores de ser el más importante. Por supuesto, empiezan a existir un sinfín, pero un sinfín de envidias y un sinfín de, digamos, mentiras o de rumores o de traiciones entre ellos. De hecho, cuando Cortés se fue a las hibueras, a las gentes que dejó al frente del gobierno, él se va, deja Salazar y a Chirino, se van y obviamente Salazar y Chirino se quedan con todas las propiedades de Cortés. Obviamente, cuando Cortés regresa, pues ya no tiene propiedades. Empezó a haber un rumor de que Cortés se había muerto. Entonces, con mayor ganas dicen, pues ya se murió, pues con mayor ganas yo me quedo con todo. Y además me voy a quedar como el gobernador general de estas tierras. Entonces, todo esto empieza a darse. Cortés es un hombre que en este tiempo, en este pequeño tiempo que gobernó, es un hombre que demuestra ser un gran reformador. Va a dar ordenanzas para todo. Pero claro, es una persona que a él en lo particular le interesa mucho más. Las expediciones le interesa mucho más lo militar que el gobierno. Entonces, tampoco establece un gobierno rígido y fuerte por sus intereses personales. Entonces, esto también se da a por qué él y por qué yo no. Acuérdense que repartió la tierra. Cuando él llegó, inmediatamente se hicieron las encomiendas. Era la forma de gratificar a la gente que había luchado por tantos años, o por estos años, dos años, tres años, en una contienda. Para ellos, ellos dicen en sus escritos, dicen, la lucha fue terrible. Teníamos que luchar día y noche. Fue verdaderamente aguerrida. Entonces, Cortés también tenía que premiar. Así como los premió cuando les dio a las mujeres, bueno, también los tenía que premiar con algo. Y algo es el botín. Normalmente, todas estas expediciones no se hacen con un sueldo. Los ejércitos no tienen un sueldo. El sueldo es el botín de guerra. Y claro, cuando él recaba todo el oro, él dice, esta parte enorme es para la corona, pero también tiene que repartir una parte a sus generales. De esa parte que reparte, las gentes dan un quinto, que es el quinto real, que va a mandar a España. Pero él lo tiene que hacer. La gente no está conforme. Normalmente, la gente no estamos conformes con lo que nos dan. Siempre queremos más. Entonces, él les da tierra, les da gente para trabajarla y no establece, da las ordenanzas. Las ordenanzas eran para el gobierno, las ordenanzas eran para el ejército, las ordenanzas eran para la agricultura, cómo se iba a hacer todo, para la ganadería. Pero él no las implementa. Trae a la esposa, vive con la esposa, hace a un lado a Malinche, que aquí a Malinche es por la que le dan un también, lo que se llaman solares, porque las encomiendas son grandes territorios en donde obviamente se puede establecer una agricultura, una ganadería, pero los solares serán, pues, tierras dentro de la misma ciudad para que pudieran hacer sus casas. Y a ella se le dio mucho. Entonces, por supuesto, sigue siendo su pareja y está casado. Trata de establecer una sociedad de la que él es el mero mero. Entonces, todo implica muchos problemas. Se va de la ciudad cuando no se ha ido. Estaban a escasos dos años, tres años de haber conquistado México. ¿Cómo te vas? Si apenas estás tranquilizando. Luego, regresa. Ya le están haciendo un juicio, un juicio de residencia. Lo toman prisionero. Y él decide irse a España a resolver su problema. Entonces, se va de aquí. Y, obviamente, cuando llega a España, pues, el rey ya estaba en España. Entonces, llega a España y para susto de Velázquez, porque pobre Velázquez, él pensó, pues, que lo mínimo que le iban a hacer era meterlo a la cárcel y degollarlo. Pues, no, no. Carlos V lo recibe con todos los honores. Es más, lo premia. Le da títulos. Y títulos muy importantes. Lo crea, lo nombra el gobernador general de la Nueva España. Lo hace el capitán general del ejército. Le da el título del marqués del Valle de Oaxaca. Le da tierras y le da un salario. Las tierras, obviamente, eran las medidas, pues, era un poco, pues, ahí imaginándoselas, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando crearon Nuevo León, las medidas daban hasta acá, se salía del mar. O sea, no tenían una concepción muy exacta de las medidas. Entonces, bueno, lo que a él le dieron fue de Oaxaca a todo este territorio de Oaxaca hasta lo que será la ciudad de Cuernavaca. Entonces, le dan una cantidad enorme de tierras. En este hay fiestas, banquetes, recepciones, todo muy contento, muy feliz. Se casa por segundas nupcias, se casa con una mujer que se llamaba Juana de Zúñiga, ¿sí? Y con ella va a regresar a Nueva España. Es con esta mujer, ¿sí? Es con ella, con la que va a tener a sus hijos, bueno, a sus hijos legales, porque ahorita vamos a ver que tuvo muchos ilegales, pero bueno, los hijos legales que tuvo con esta mujer fue otro Martín, una que se llamaba Catalina, María y Juana. Ellas son los hijos legales. Los hijos ilegales que tuvo fue Martín, el que es el hijo de la Malinche, ¿sí? Otro que se llamaba Luis, que estuvo con una mujer que se llamaba Ana Hermosillo. Tuvo otra Catalina, que no sabemos exactamente con quién, una niña, Leonor, que ahorita les voy a platicar la historia, y una más, María. Estos niños ilegítimos tan premiaron a Cortés, ¿sí? Que el Papa Clemente VII, en 1529, por una bula, o yo no sé, por una autorización, legitimiza. Ellos son considerados hijos legítimos a pesar de haber nacido fuera del matrimonio. Obviamente, este es un privilegio que se le da a Cortés. Entonces, sus hijos van a estar así. Por eso, el hijo de la Malinche va a poder formar parte de lo que será pues como el ejército, los jovencitos que iban, los, no sé, los tamborileros y esto que iban, que eran niños muy chiquitos, en el ejército de Carlos V. Porque cuando él se va, allá se lleva al niño y allá lo deja. Y el niño va a crecer en España. Entonces, regresa, tiene a sus hijos, llega aquí, pero por supuesto, pero por supuesto, con un poder muy limitado. Obviamente, él siempre va a querer seguir siendo el capitán general. No va a ostentar, o no va a querer establecer o funcionar como el gobernador general. Eso no le interesa. Le interesa ser el capitán general. Eso sí. Entonces, regresa, él se va de aquí, el 1527, regresa el 1531 y cuando llega, por supuesto, la situación en el país, sigue siendo fatal. Los jueces o las gentes que mandaron, bueno, este pobrecito señor Ponce de León se muere casi enseguida. Luego sigue un señor que se llamaba Alonso de Santa María, este hombre muere a los siete meses. Y por último, se va a establecer otro señor Alonso que es Alonso de Estrada. Estas personas son las que van a gobernar, ¿sí? este periodo en el que Cortés estuvo fuera del país. Cuando Cortés, bueno, obviamente esta Estrada, bueno, persigue a Cortés o trata de hacerle a Cortés todos los juicios sabidos y por haber que se puedan imaginar. Le quita sus propiedades, le quita todo. Hay tantas, pero tantas quejas de esto que entonces el rey decide establecer en nuestro país lo que nosotros vamos a conocer como la primera audiencia. Cuando Cortés llega, lo que se está, lo que está gobernando en nuestro país es la audiencia. ¿Qué es la audiencia? Bueno, la audiencia es un tribunal, un gobierno, bueno, un tribunal que se dedica a gobernar y administrar. Eso era lo que tenían que hacer. Para que no hubiera pleitos, se establece un presidente de la audiencia y cuatro oidores o cuatro ayudantes. De estas audiencias, de esta primera audiencia que la establece en Nuño de Gus, él era el presidente, de los cuatro oidores se mueren dos y nada más quedan dos, uno que se apellidaba Delgadillo y otro que se apellidaba Matancillos. Entonces, estos hombres son los que van a empezar a gobernar con unos excesos espantosamente terribles en este país, por supuesto buscando hacerse los dueños y señores de este país. se quisieron enriquecer, por lo tanto aumentaron los tributos al máximo, permitieron por moche, todos las esclavizaciones, o sea, en esta época se esclavizó a muchísimo más indios que los que ya estaban permitidos con las encomiendas. Ellos permitieron el herraje de los indios para que no se les escaparan y para que tuvieran un control. tuvieron graves conflictos con el señor Juan de Sumárraga, que también vamos a hablar de él, que él era el gran defensor de los indios. Tuvieron muchísimos conflictos, los excesos se extralimitaron con todas las quejas que recibió el rey en 1531, destituyen a esta audiencia y deciden establecer el virreinato. Lo que pasa es que el primer virrey iba a llegar a nuestro país hasta 1535, entonces de 1531 a 1535 se tiene que establecer una segunda audiencia. Esta audiencia está encabezada o el presidente es un señor que se llama Ramírez de Fuente Leal y está dentro de los cuatro oidores vasco de Quiroga. Por supuesto es una audiencia que va a ser o contrarrestará todos los excesos que en su lugar hizo la primera audiencia. Es una audiencia muy importante. Le restituyen porque en este momento es cuando va regresando Cortés. Restituyen todos sus pues todo lo que tenía, todas sus propiedades pero son muy vivos. Le restituyen todo pero le dicen no más privilegios de lo que se te dio durante lo que te estableció el rey. Quiere decir su poder a partir de este momento va a estar limitado. Sí va a ser el marqués de Oaxaca indiscutiblemente pero en su territorio. De hecho cuando va a querer hacer sus expediciones va a tener que pedir permiso para poder hacerlas. Entonces regresa con todos los honores con todos los títulos sabidos y por haber pero su poder limitado. A otro que le limita el poder la segunda audiencia es a su Márraga porque le dicen a su Márraga tú métete en tus asuntos espirituales. Obviamente su Márraga lo hacía con la mejor de las disposiciones porque quería que en un sentido humanitario protegería a los indios pero lo limitan y le dicen tú a lo tuyo y nosotros a lo nuestro. Otra de las cosas yo creo que la más importante es le dan un honor o van a crear normas para que los indígenas o los indios vivieran de una mejor forma. En primer lugar se limita la esclavitud se impide el herraje de las gentes se permite que ellos sean los que eligen a sus propios gobernantes les permiten de alguna manera establecerse en sus ciudades y les bajan por supuesto los tributos de tal manera que se empieza a proteger por algo estaba Vasco de Quiroga a proteger a este grupo tan lastimado que era el grupo de los indios entonces por eso esta audiencia fue verdaderamente extraordinaria esta audiencia es la que la estafeta al primer virrey de nuestro país pero bueno ahí lo vamos a dejar y ahora vamos a hablar un poco de Cortés que para terminar con Cortés y ya no volver a hablar cuando Cortés regresó de las Hibueras y ya se había hecho desecho de la Malinche la Malinche ya estaba casada él empieza es un hombre pues que le gustaban mucho las mujeres es un hombre muy 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 mujeriego y obviamente era un hombre muy joven con un pues con un relumbre enorme que había sido el gran conquistador y que había sido el gran dominador de esto por lo tanto era el más importante entonces él se enamora o cuando menos empieza a perseguir terriblemente a una muchachita esta muchachita se llamaba Miahuasochil Miahuasochil es o era la hija del gran Moctezuma cuando los españoles llegaron a nuestro país era ella era una niña que tenía bueno una jovencita que tenía más o menos entre 15 y 16 años era la hija menor de Moctezuma y obviamente una niña que había vivido digamos entre algodones toda la vida y viendo la grandeza de su gran pueblo esta niña va a cuando su papá se muere la van a casar con Cuitláhuac obviamente Cuitláhuac pues era un hombre mucho mayor tenía 40 años y el matrimonio dura muy poco porque si se acuerdan Cuitláhuac se muere inmediatamente de viruel cuando queda viuda a los 16 años la casan con el gran Cuauhtémoc entonces de Cuauhtémoc bueno cuando menos la historia que se tiene verdaderamente sí se enamoró era un hombre vital era un hombre vigoroso era un hombre joven y obviamente era el hombre que a la batuta de salvar a este gran país que era México de la presencia de los españoles ella trabaja y lucha al lado de Cuauhtémoc y por supuesto cuando Cuauhtémoc es sacrificado en este terrible castigo que le da Cortés ella es la que lo cuida entonces después de esto obviamente Cortés se lo lleva y lo mata entonces es en 1824 por segunda vez es viuda y aquí empieza a sentir cuando Cortés regresa el acoso terrible de Cortés Cortés es un hombre que bueno él quería a todas las mujeres y él decidió que esta mujer iba a ser de él entonces la empieza a acosar la empieza a acosar terriblemente ella se va a refugiar en los conventos que se hicieron en esta época y con el padre Martín de Valencia uno de los que también vamos a hablar ella busca la protección de este de este convento por supuesto pues no se logra zafar de Cortés Cortés abusa de ella y de esta relación es esta niña que les dije que se llama Leonor cuando la niña nace ella va y la pone en la puerta de la casa de Cortés y le dice que ella no quiere saber nada de esa muchachita y de hecho ella no se hace cargo de esa niña con todo lo que hablamos de Cortés Cortés era un buen papá porque de alguna manera se hizo cargo de la niña esta niña creció aquí creció en México y cuando la niña tenía más o menos como 15 o 16 años esta niña se casa o más bien Cortés la casa con un hombre mayor y se va a vivir a España con él los descendientes o sea lo más importante de esta mezcla o de esta hija que tuvo de una manera pues no muy decente que aquí se unen digamos las dos grandes familias esta niña se va a llamar Cortés Moctezuma o sus apellidos serán Cortés Moctezuma de tal manera que los descendientes de ella pues podemos decir que son descendientes del gran señor Moctezuma ustedes no me lo van a creer pero en España existe han salido en revistas los descendientes de ellos y se siguen nombrando así Cortés Moctezuma entonces él digamos establece el linaje si así le podríamos llamar de la casa reinante de nuestro país con su linaje personal también se le denomina al hijo de la Malinche como el primer mestizo por supuesto debe de haber habido muchos otros si pensamos en Guerrero el Gonzalo Guerrero que estaba en Yucatán pues esos fueron los primeros ¿verdad? pero digamos el conocido el que sabemos el que seguimos bueno fue este Martín Cortés que es el hijo de la Malinche que en la historia lo conocemos como el bastardo cuando Cortés regresó cuando Cortés se establece en esta ciudad y hace todo lo que ya les dije él va a iniciar grandes expediciones y las va a pagar de su bolsillo porque obviamente ya nadie le creía digo después de lo que hizo a Diego Velázquez pues ya nadie le creía ¿verdad? entonces él empieza a hacer sus grandes expediciones en 1536 bajo el permiso de nuestro primer virrey que es don Antonio de Mendoza le permite ir a hacer grandes expediciones y él va a llegar y va a conquistar lo que nosotros conocemos en esta época como el territorio de Baja California por eso esto se llama el Mar de Cortés porque él lo descubre es el que lo digamos conquista o lo coloniza para el bien de la de la de la de la de la nuevo virreinato que es de la nueva España regresa a la Ciudad de México obviamente pues muy premiado y muy lisonjeado por todo lo que ya había conquistado y entonces regresa a la Ciudad de México y nuevamente empieza a ver muchos rumores contra él y decide ir nuevamente a España para resolver todos sus problemas entonces se va a España llega a España y en España para su tristeza obviamente no es recibido no es lo tratan con mucha frialdad de hecho el rey se tarda mucho tiempo en darle una audiencia y entonces pues no recupera porque una de las cosas que él iba a recuperar era que le pagaran todas las expediciones que había hecho con dinero de su porque él decía que su pues su digamos su dinero o su patrimonio había disminuido mucho debido a esto entonces regresa y por supuesto nadie le hace caso y cuando decide regresar porque ya no estaba muy conforme con todo lo que le estaban haciendo allá cuando decide regresar a nuestro país en Sevilla muere muere pero él había dejado en su testamento escrito que él no quería que fuera enterrado en España si así se daba él la situación de que muriera allá que él quería ser enterrado en México entonces después de un tiempo se llevó a cabo su petición había un señor muy importante que se llama Medina Sidonia y este señor Medina Sidonia es el que se va a tomar la molestia junto con sus hijos de regresarlo a México Cortés está enterrado en la ciudad de México en la iglesia de San Felipe donde está también el hospital de San Felipe en plena calle 20 de noviembre en el centro obviamente su placa es una placa muy perdida no crean que se ve muy bien muy lastimada pero él está enterrado en México de esta manera terminó su vida este hombre bueno excepcional para ellos y un poco salvajito para nosotros pero que de alguna manera nombró y estableció y acrecentó un nuevo imperio y estableció una nueva forma de vida que va a ser la nueva España entonces así ah bueno ahora la Malinche la Malinche bueno la casan Cortés bien joven como 50 años 53 años bien joven este la Malinche cuando regresan cuando ya la casan ella realmente su historia se pierde mucho la mayoría la mayoría de los biógrafos de la Malinche piensa que murió en 1529 o sea sumamente joven si pensamos que la edad que nos dan o la fecha que nos dan como su nacimiento fue 1500 1499 por ahí pues murió de 30 años digamos una mujer que bueno pues también es parte importantísima de nuestra historia y también ella sí muere con reconocimientos ella sí muere con grandes solares y de alguna manera respetada era tan respetada por los españoles como por los indios yo creo que por los indios más bien era muy le tenían mucho miedo le tenían este pues bastante respeto no fuera que los fuera a lastimar terriblemente y entonces ella sí muere pues o en la historia verdaderamente no no se sabe más hay un libro que este que escribió bueno una novela que escribió un autor norteamericano y en esta novela aparece todavía en 1560 pero la verdad la verdad es que la mayoría de los historiadores serios no la no la dan a más tardar en 1529 entonces pues también así desaparece una personalidad importantísima para la conquista de nuestro país como fue ella obviamente el término malinche fue un término acuñado hasta el siglo finales del siglo XIX principios del siglo XX y a través de este término bueno nosotros denominamos a toda la gente que es traidora o que cuando menos no quiere a nuestro país así es como en México se va a establecer lo que vamos a conocer como el virreinato de la nueva España mande usted ay pues es que regresó pero el pobre ya no pues ya que como a quien le decía pues no pues sí ya ves que Cortés es muy este ay Dios es como muy legal todo lo quiere hacer muy muy legal y pues sí se anuló el matrimonio y obviamente él nunca se casó la utilizó la se zafó de ella cuando ya no le interesaba y sí él regresó y fue participó en mayores en más expediciones aquí en Portocarrero participó en mayores pero obviamente ya no al lado de ella hay libros padres hay libros muy muy padres este que hablan mucho de la Malinche de hecho aquí se presentó un libro que acaban de escribir que no me acuerdo del autor pero la clase que entra se los puedo decir que está muy bien muy bien documentado y así se llama la Malinche hay otro libro este que habla de los hermanos Ávila que son unos hermanos unos de los hombres que vinieron con Cortés y él habla mucho de la Malinche hace mucho énfasis a ella yo no sé por qué pero bueno así es muchas de las mujeres en la historia siempre resaltan sobre todo en esa época porque eran muy hermosas y parece ser que ella era una mujer muy hermosa cuando menos este español que te digo que escribe sobre ella él siempre decía que era una mujer muy muy graciosa que tenía movimientos muy graciles pero que lo más bonito que ella tenía era su cabello que era un cabello brillante y negro que muy muy negro que tenía ojos llenos de vida y que esto hacía que Cortés entonces así es como nos la pintan obviamente en las cartas de Cortés no habla de ella pero Bernal Díaz del Castillo sí habla de ella y sí habla de ella y sí dice que es una mujer muy inteligente que es una mujer que aprendió a hablar español muy rápido y que obviamente esto le sirvió pues para tener tener contacto y relacionarse con los españoles no exclusivamente con los indios entonces es una mujer muy interesante y claro pues es como Cortés bueno como lo que están viendo aquí los viernes héroe o villano también uno de los viernes se va a hablar de Hernán Cortés fue héroe o fue villano si lo vemos como un villano claro que fue un villano claro que mató a mil gentes claro que conquistó claro que sometió pero por otro lado organizó administró planeó un nuevo país y la verdad es que yo creo que no fue tan violento o tan sanguinario como fueron otros Pedro de Alvarado que fue el que se fue a Guatemala pobrecitos los de Guatemala los que se fueron a Perú pero pobrecitos o sea realmente sanguinarios entonces Cortés sí pero Cortés llegó un momento en que ya nos aplacamos nos conquistaron nos sometieron su oficio fue estabilizar y establecer una nueva forma de gobierno que obviamente no funcionó con estas juntas de gobierno al principio estas juntas de gobierno que era como se gobernaba en la española en Cuba pues obviamente aquí no funcionaron era un territorio mucho más grande había mucho más envidias por las riquezas que este país aportaba entonces claro que no se pudo con una junta de gobierno luego se trató con estos jueces tampoco se pudo luego audiencias tampoco se pudo era un problema seriesísimo del rey de España es la lejanía es un problema por eso a Cortés lo controlan por eso esta audiencia fue tan importante si él bueno claro que en historia no debería de haber el hubiera pero realmente así como no debió de haber ido a las hibueras porque aquí se le alborotó el gallinero terrible pues tampoco se debió de ir a España perdió el poder que en algún momento tuvo haciendo frente aquí y yendo a las instituciones que aquí había pues a lo mejor lo hubiera podido resolver pues se va a España se va en 27 regresa en 31 pues por supuesto que le comieron el mandado ahora la gente que vino aquí claro había muchos tranzas como estos nuños y todo pero también había gente buena y la gente que era decente entrecomillado pero también tenían no sé ansias de poder la guerra la conquista la gente que viene a la conquista viene por algo menos los sacerdotes pero la gente que viene que yo te invito vamos a hacer una conquista pues no vamos a saludar vamos a enriquecernos vamos por fama vamos por por tener poder entonces pues yo no sé si él la verdad no lo pudo no lo no lo alcanzó a ver y se va y pierde todo porque sí o sea sigue siendo y es reconocido como el conquistador pero se pudo haber hecho el virrey en un momento dado pudo haber sido el gobernador y tampoco lo fue no le interesaba era un hombre militar y tuvo la no sé la sabida mejor de decir yo me dedico a lo que a mí me gusta y ahí se quedan ustedes con lo que a ustedes les gusta fíjese que no dicen que murió de tristeza bueno yo no sé si es cierto pero porque ya se iba a embarcar tuvo es que bueno es que de hablar de Cortés nos podemos tardar dos días bueno él cuando regresó en uno de sus viajes en el primer viaje a España tuvo muchísimos problemas había una tormenta casi se muere y bueno ahorita entonces llegó ya muy lastimado bueno llega se establece regresa y en el segundo viaje este fue bueno casi lo lo atrapan los este los piratas entonces también es el susto ahora los viajes no eran fáciles deben de haber sido verdaderamente desbastadores agotadores si creemos dice en las pinturas este Diego Rivera bueno pues también lo pinta como un sifilítico entonces también se ha dicho que era un hombre enfermo este pues tenía muchas cosas cansado lastimado en las guerras heridas o sea mucho o sea la vida era difícil le fue difícil con grandes glorias indiscutiblemente que luego a la larga sus hijos van a heredar ese título y es un título dado que para ellos va va se va a preservar por siempre entonces pues es un hombre sumamente interesante la verdad creo que vale la pena estudiarlo más a fondo hay un libro muy padre escrito por un señor que se llama José Luis Martínez que habla de Cristóbal Colón ahora lo vendían en la feria del libro también este pero pues es un hombre muy interesante y pues otra vez héroe o villano ¿no? la historia este siempre siempre en todos los grandes héroes siempre se habla a la final de todos somos humanos y tendrán aciertos y tendrán errores ahora claro esto que hablábamos la clase pasada que alguien me preguntaba del gran genocidio que se dio claro que se dio no nada más cuando el gobernó o sea no en estos se dio y lo peor fue hasta 1535 que fue cuando empezaron a traer a los negritos pero pero no fue exclusivamente por la guerra se dio pues por las enfermedades por las por el tipo de trabajo que van a establecer o sea por muchas causas entonces pues también eso lo tiene en su haber ¿no? pero bueno en fin mande usted fíjate que sí y son las que viven en España y se llaman salieron en una revistita no es el Ola es una que se llama Semana o hay una que se llama Semana ¿no? bueno no sé en una a mí me la trajeron a enseñar y la verdad es que no tuve la precaución de tomar los datos para comprarla después este y ya no he visto a esta persona que me la enseñó pero les diré hace 10 años y sale la descendencia de ellos también se ha dicho mucho que hay una descendencia de Moctezuma que vive en San Luis Potosí y que todavía esta persona existe entonces en México en la Ciudad de México y en los alrededores de la Ciudad de México hay muchas gentes que así se apeidan ¿no? o Moctezuma o Cuitláhuac o así entonces bueno yo no sé si verdaderamente sean descendientes de ellos o hayan adquirido estos nombres ¿no? mande usted no al revés él es el que más lo instituye Netxahualcoyote es el que no quiere Netxahualcoyote pero Tlacaele él es el creador del imperio azteca y él es el que instituye y hace esta que veíamos una clase ¿no? esta amalgama militar religiosa y que le va a dar una fuerza al imperio terrible bueno entonces ya que terminamos Cortés ya terminamos la Malinche ahora vamos a ver cuál es la forma o el gobierno que se va a instituir en este nuevo territorio llamado Nueva España ya dijimos la audiencia ya dijimos ahora el virrey el primer virrey que llegó a nuestro país fue don Antonio de Mendoza me lo pone tantito por favor señora don Antonio de Mendoza ese está muy oscurito al que sigue ese bueno don Antonio de Mendoza es una persona culta preparada ¿qué es la hora? no este culta preparada bien intencionada eso es muy importante una de las cosas más importantes que va a traer a nuestro país es la imprenta obviamente la imprenta fue sumamente importante en nuestro país porque a partir de este momento se van a empezar a hacer publicaciones y a editar libros por supuesto todos los libros que se editaban eran católicos ¿verdad? o sea los evangelios y la vida de los santos y todo pero no importa hubo un adelanto al llegar este el virreinato bueno el sistema de gobierno que se va a establecer aquí es a través a través de dos grandes instituciones que están en España estas instituciones uno se llama el consejo de indias el consejo de indias es él la institución carga de todos los asuntos de América ¿sí? o sea de todo lo que es América esta institución se encarga de las cuestiones legislativas son los que dan las leyes para establecerse en este país se encarga de las cuestiones consultivas por ejemplo si yo tengo una duda si yo tengo una querencia si yo tengo algo por lo que no estoy de acuerdo vas al consejo de indias y el consejo de indias es el que te resuelve es el administrador o sea establece las leyes las formas en las que se debe de administrar cómo hacer la cobranza que se tiene que cobrar y que no se tiene que cobrar es el tribunal superior cuando en México no se podía resolver el X creen ya X problema se iba al consejo de las indias y el consejo de las indias era el que resolvía además de todo esto se encargaba de las cuestiones culturales ellos son bueno eran muchos eran los que hacen por ejemplo los cronistas ellos dicen quién es el cronista qué es lo que se tiene que escribir son los que dicen los cartógrafos son los que mandan y dicen hay que hacer las cartografías y todo entonces es una institución verdaderamente importante lo que tenemos que hacer notar es que esta institución está en España nunca vinieron a ver ni las necesidades ni cómo dar una ley o cómo establecer una arte se daba desde España con los conocimientos de los españoles cómo les funcionaba a ellos en su país otra institución muy importante son y es de indias estas leyes de indias o todas las leyes eran dictadas desde allá si se quería hacer una escuela se tenía que pedir permiso a España y entonces el rey ya daba el permiso para crear una escuela si se quería hacer una expedición se tenía que pedir permiso a España y España daba el permiso para que se hiciera la expedición si se quería establecer un monasterio el mismo todo iba a España todo iba a España por eso las decisiones que se tomaban en América eran muy lentas sumamente lentas de aquí a que llegaban de aquí a que iban de aquí a que las veían de aquí la lentitud máxima fue durante el gobierno de Felipe II que Felipe II gobernó España de 1548 a 1650 o sea 50 años y era muy lentos porque era un rey absolutista que además era sumamente trabajador y a él le gustaba ver papel por papel entonces por eso las decisiones y por eso muchísimas veces ya cuando llegaban las decisiones aquí o ya se habían muerto o ya se habían contentado o ya habían resuelto el problema pues como quisieran ¿verdad? entonces porque esto era mucho trámite burocrático mucho trámite burocrático entonces este es y la otra institución muy importante es lo que sería como la aduana que es la de Sevilla esta ¿cómo se llama? ¿cómo? ¿qué? de Sevilla pero no me acuerdo cómo se llama bueno la casa de contratación eso muchas gracias la casa de contratación de Sevilla la casa de contratación de Sevilla era sumamente importante la gente que venía a América Nueva España América tenía que pasar por la casa de contratación de Sevilla digamos eran los que daban el pasaporte ¿sí? entonces iban ahí y a mí me causa o sea mucha risa claro yo tengo mentalidad del siglo XX ¿verdad? pero llegaban y te preguntaban ¿eres católico? sí ¿eres buena persona? sí entonces súbete al barco digo ¿quién iba a decir que no? por eso pues sí de tontos ¿no? entonces por eso a nuestro país llegaron judíos que supuestamente en estas leyes estaba terminantemente prohibido que a nuestro país llegaran gente de otra religión entonces la casa de contratación de Sevilla tenía esta función como de de colador para que América no llegara todas este tipo de gentes en España Europa en general en 1519 cuando es o cuando Cortés llega a nuestro país es cuando aparece Lutero y es cuando se va a dar o cuando va a iniciar este movimiento tan importante que se llama la reforma un movimiento que obviamente va a ser una sesión o una división en la iglesia católica y que le va a causar terribles problemas uno se le van los feligreses y otra se le va la lana del feligres porque todo mundo pagaba el diezmo entonces es un problema muy fuerte España hasta este momento con Carlos V son los defensores de la religión católica Carlos V es el heredero de sus abuelos los reyes católicos gente que dio su vida por defender y por digamos sacar a los impíos de España ¿quiénes eran los impíos de España? los moros y los judíos entonces los corren de España en 1492 y claro cuando se empiezan a descubrir nuevos territorios lo menos que quieren es que lleguen las gentes con las que nos peleamos siete siglos ¿verdad? entonces por eso hay una prohibición enorme pero cuando ya nos ya nos conquistaron ya en 1521 cuando ya se hace la gran conquista por supuesto que ya también ganó la reforma quiere decir ya hubo este concilio de Trento y en el concilio de Trento Lutero se salió con la suya entonces el protestantismo de alguna poquita forma está creciendo entonces la casa de contratación de Servilla nos va a servir para que no lleguen judíos obviamente musulmanes bueno esos menos ¿verdad? pero tampoco protestantes los nuevos historios o estos nuevos lugares que España descubre van a ser un poco como la pues el paraíso para sembrar aquí verdaderamente las reglas y los conocimientos de la fe verdadera de la cual ellos creían acuérdense que la conquista se hizo bajo el emblema de la fe estos pobres inocentes que no conocen que no saben que no tienen la oportunidad de conocer la religión por lo tanto ni siquiera tenemos alma la religión nos va a dar el alma y nos va a dar ser seres humanos entonces para España que toda la vida ha sido la defensora pues por supuesto que todos estos territorios es una chulada que aparezcan exactamente en el momento de la reforma aquí a gestar una nueva religión o nuevos feligreses o nuevos adeptos para esta gran religión que es la católica pagando diezmos y pagando una cosa que se llamaba el quinto real a España otra característica que lo vamos a ver cuando hablemos de la evangelización pero esto nos tiene que quedar también claro nosotros o España más bien España por todas las cosas importantes por todo lo que sacó a los moros porque ha sido la defensa de la religión católica etcétera etcétera los papas le van a dar una concesión y esta concesión que les da es ellos pueden escoger sus cardenales sus obispos sus párrocos sus todos entonces España va a tener digamos una iglesia independiente entrecomillado o sea no totalmente independiente pero no depende tanto de Roma ella toma decisiones sola por eso la religión nuestra o la religión que se va a imponer en América vamos a depender mucho de España no tanto de Roma entonces esto también le daba nosotros mandábamos el diezmo y el quinto real el quinto real iba directamente a España entonces le daba mucho dinero estas son las prerrogativas que tenían los reyes españoles entonces claro el haber encontrado América ¿verdad? es todos estos beneficios una nueva religión van a establecerse traemos el emblema de la religión vamos a hacer a todos estos verdaderamente seres humanos entonces con todas estas ideas por supuesto que llegan a gobernarnos por eso las instituciones están en España porque las leyes tienen que estar allá para que aquí se funcione como ellos quieren que nos funcionemos nosotros y por eso van a mandar a un virrey un virrey que de alguna manera va a tener la representatividad del rey pero los virreyes a Nueva España venían por muy corto tiempo porque los reyes siempre tuvieron miedo de que ellos se independizaran y crearan aquí un reino independiente de España ¿a qué horas se iba a enterar el rey español que este santo señor se había puesto la corona? pues cuando ya se la había puesto entonces por eso el tiempo de los virreyes fue totalmente indefinido no sabían cuando los iban a destituir después de 1629 normalmente los virreyes gobernaron en nuestro país entre 3 y 5 años tuvimos de todo unos extraordinarios y unos pésimos los primeros fueron extraordinarios este señor fue verdaderamente extraordinario entonces muchas veces también lo que ellos pretendían era buscar como un escalón político entonces venían eran virreyes aquí a veces como este señor Antonio de Mendoza de aquí pasó a ser virrey de Perú y luego regresaban a España obviamente regresaban para ocupar un muchísimo mejor lugar en España entonces eran puestos digamos trampolines y por eso los duraban poco tiempo ¿qué hacía un virrey? ¿cuáles son las funciones de un virrey? bueno un virrey primero que nada es el representante del rey ante cualquier ceremonial ante cualquier guardia pero él ostentaba los los títulos de gobernador general o sea él era el que impartía la administración y la política en este territorio además de eso era el vicepatrono de la iglesia quiere decir él podía escoger en nuestro país o en la nueva España por supuesto a los canónigos a los párrocos él podía tener poner las ternas para ver quiénes eran los obispos entonces tiene un poder exagerado además es el capitán general quiere decir es el jefe del ejército en la colonia nosotros no tuvimos un hito permanente porque la verdad es que nos portamos muy bien desde que nos conquistaron y hubo ciertos momentos en que tratamos bueno cuando menos los españoles creyeron que nos estábamos sublevando pero realmente realmente no era necesario era el encargado de la real hacienda o sea el virrey era el que decidía los tributos cómo se cobraban en qué se gastaba y obviamente la parte que se tenía que mandar a España que eso era fundamental en su trabajo este hombre no ejercía el poder solito porque otra vez los reyes tenían mucho miedo de que este se hiciera súper rico entonces las audiencias de las que hablamos primero siguieron persistiendo en nuestro país siempre entonces era el virrey y la audiencia la audiencia digamos era como el que establecía lo judicial los tribunales entonces siempre hubo una pugna terrible entre la audiencia y el virrey porque quién tenía más fuerza quién era más importante además de esto había un consejo del virrey digamos el gabinete del virrey que eran los que lo ayudaban los que los aconsejaban y los que siempre estaban a su alrededor existieron en nuestro país además otros funcionarios funcionarios muy chistositos que se llaman los oidores estos funcionarios eran enviados desde España y como su nombre lo dicen venían a oír qué era lo que estaba pasando en México en la nueva España para ver si verdaderamente el virrey no se estaba haciendo tan rico y tan poderoso como los reyes de allá tenían miedo entonces los oidores pues obviamente no eran muy estos ¿verdad? imagínense cada vez que llegaban pues el virrey se ponía así como que híjole ahí vienen a decirme qué es lo que quieren además de esto que sería digamos la plana alta ¿sí? a partir de aquí había gente que le ayudaban a gobernar este país porque como vimos este país empezó a crecer enormidades esta nueva España empezó a tener conquistas y su territorio a ser verdaderamente cada vez más grande el virrey que vivía en la Ciudad de México pues obviamente no podía gobernar solo entonces había gobernadores los gobernadores eran los que estaban en las entidades por ejemplo en Nuevo León en la Nueva Vizcaya pero aparte de ellos había corregidores que serían más o menos como los presidentes municipales ¿sí? que estaban en los diferentes lugares entonces de esta manera el país estaba controlado además de ellos que serían en la cuestión política porque el gobernador se dedicaba a lo político y a lo administrativo igual que los corregidores cuando había un problema judicial o así de algún castigo tenían que ir a la audiencia porque ellos no podían resolver estos problemas entonces ya cuando había un problema y mayor iban a la audiencia y la audiencia era la que resolvía si el problema era todavía más grande que la audiencia no podía se iba al Consejo de Indias entonces allá era cuando se resolvía entonces por eso les digo se tardaba años en regresar además de ellos había un agente que se llamaba los tenientes del corregidor estos eran digamos los que llevaban la seguridad como la policía como como lo que entendemos para establecerse la seguridad entonces de esta forma poco a poco se empezó a tranquilizar y a establecerse una forma de gobierno la segunda audiencia es la que se encarga de estabilizar y imponer o oponer el sistema de gobierno que lo van a continuar los virreyes entonces este primer virrey que se llama Juan Antonio de Mendoza es un virrey sumamente importante va a gobernar en México bastante tiempo trajo la imprenta creó escuelas importantes para las niñas indígenas sí él fue el que dio el permiso se hicieron muchos conventos en nuestro país durante su gobierno se empezaron a tratar de evitar las encomiendas para evitar es un hombre humano es un hombre que tuvo un trato amable con los indios es una persona que se les sacó que los vio como seres humanos desde un principio y él es el que va a empezar a pedir la creación de lo que va a ser la gran universidad la universidad no se da en su tiempo sino se da en el tiempo del segundo virrey de la nueva España que es don Luis de Velasco y esta universidad que se va a crear en 1551 va a ser la real y pontificia Universidad de México sí porque les digo esto que obviamente lo vamos a hablar cuando veamos la educación les digo esto porque creo que en muy poco tiempo o sea si pensamos que el primer virrey llegó en 1535 para 1521 ya teníamos imprenta ya teníamos esto obviamente vienen con otra idea o sea el español llegó conquistó pero luego colonizó estableció fundó creó un nuevo mundo por ejemplo ya vamos a decir el nuevo mundo entonces creó un nuevo mundo a imagen y semejanza de España pero creó un nuevo mundo entonces sí obviamente con muchos abusos pero se empezó a establecer esta forma ¿qué les pasó a los indígenas? bueno los indígenas bueno hasta el momento Octavio Paz sigue diciendo que somos un pueblo humillado que somos un pueblo lastimado que fuimos un pueblo que nos dolió tanto o que sufrimos tanto la conquista que por eso somos sometidos y por eso él dice que somos agachones o sea que no nos levantamos y que no hacemos muchas luchas pero bueno así es como sucedió todo este sistema los cabildos que se instituyeron en nuestro país desde la llegada de fueron sumamente importantes cada ciudad o cada provincia o cada lugar tenía su propio cabildo entonces ahí es donde se establecía digamos la legalidad del gobierno en estos cabildos los cabildos obviamente es una institución que funcionó por siempre en España igual estos cabildos son lo que conocemos como los ayuntamientos entonces así si ustedes pudiéramos ver o sea todavía tenemos muchísimo de esta estructura política que funciona en nuestro país como tal entonces esta es la estructura política que establece el país los cabildos hay dos hay unos que son cabildos cerrados y hay unos que son cabildos abiertos los cabildos abiertos son cuando había un juicio ahí vas tú y ahí podías pues no sé alegar para resolver tu problema y muchas de las decisiones que se tomaban adentro era lo que se instituía como un cabildo cerrado entonces así es o de esta manera en este equilibrio de poder que los españoles trataron de dar fue como se conformó México desde la forma política digamos y administrativa lo que mejor funcionó fue el cobro de los impuestos obviamente y de los tributos porque para ellos era importantísimo mandar esto a España entonces España vivió de lo que se mandaba de América muchísimo muchísimo de México se fue muchísima plata y de Perú se fue muchísimo oro pero realmente así es como nos instituyeron me faltan como cinco minutos yo no quisiera empezar el siguiente tema que es un tema que a mí me encanta que es la evangelización porque lo voy a dejar truncado entonces mejor si a ustedes no les importa lo voy a dejar aquí cualquier duda que tengan cualquier pregunta que tengan con muchísimo gusto la contesto y la clase que entra empezamos desde la llegada de los franciscanos a nuestro país que es verdaderamente hermoso ¿alguna duda? mande usted Cortés murió en 1543 por eso te digo que bien joven sí mande usted señor fíjese que no sé pero no sé si llegó sobrinos de la verdad con una reina ¿qué? ¿tlaxcalteca? ah este bien mire qué interesante la verdad lo desconozco señor no sé 35 pero fíjese puede ser porque su hija esta que le platiqué ella vivió en Guadalajara y se casó con una persona de Guadalajara obviamente con un español este muy rico que por supuesto pues lo casaron ¿verdad? este pero pero realmente tuvo si tuvo gente o sea si tuvo no sé de este sobrino la verdad lo desconozco tarascos son ha de ser de las tarascos muy bien sí bueno mande usted pues no independiente independiente pero digamos un poquito ajá entre comillas ay señor la inquisición es algo terrible que también llegó a nuestro país este pues al principio no fue por principio pues es que se cometieron muchas muchas injusticias con la santa inquisición no a beneficio personal a la mejor de los reyes pero en muchas ocasiones del inquisidor o de alguna persona importante que quería pues no sé marcar dañar quitar poder a otro de los que estaba haciendo y en México no tuvimos tantos autos de fe tuvimos 88 nada más en los 300 años que estuvo aquí la santa inquisición uno muy importante es uno con relación aquí a a Monterrey con este señor el mozo que es el sobrino de Juan de Carvajal y de la cueva que obviamente eran judíos se supone que la santa inquisición fue creada para perseguir a las gentes que cometían cosas terribles contra la religión por ejemplo la brujería por ejemplo los judíos que la gente que decía que era conversa y que practicaba sus sus ritos escondidas esos eran a los que los enjuiciaban normalmente no enjuiciaron a los indios en la santa inquisición no hubo pero si hay un libro extraordinario si quiere le traigo los datos extraordinario de la santa inquisición claro un poco hecho de parte de la iglesia para pues un poco lavar culpas porque siempre se ha dicho que en el nombre de la iglesia se han cometido los peores crímenes entonces pero si quiere le traigo el dato extraordinario el libro extraordinario muy 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 importante mande usted ajá pues sí pues sí se cometieron muchísimas injusticias y aquí también aquí también en México digo obviamente la santa inquisición no es patrimonio de España la crearon los franceses y España la heredó pero hubo santa inquisición en todos lados obviamente pero bueno muchas gracias mande usted ese nombre viene en la biblia viene mucho en la biblia y pues se supone que sí existió lo que pasa es que en la actualidad no bajo ese nombre y este y probablemente en algún momento se ha dicho que ahí pudo haber sido lo de ¿cómo se llama esto? de Sodoma y Gomorra o sea todo esto pero sí viene en la biblia el nombre viene en la biblia entonces pues de alguna manera debe de haber existido yo creo que sí nadie más no bueno buenas noches muchas gracias a ustedes nos vemos el jueves gracias gracias Gracias. 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 Gracias.